Hola, qué tal amigos de Carretera 166, el día de hoy tenemos una invitada especial que de verdad es un orgullo para todos los tetecalenses, hay que decirlo. Fátima Arellano se encuentra en el estudio y con todas las ganas del mundo que le veo en su rostro de hacer historia, de seguir haciendo historia en Tetecala, es la verdad. Fátima, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, buenas tardes. Gracias, gracias por invitarme a este espacio y nada, estoy muy contenta y emocionada por estar aquí hoy contigo. Oye, Fátima, viniste a tu pueblo, ¿no? Andas en tu pueblo, vienes un día me parece. Sí, vengo a mi casa, el Tetecala es mi casa, entonces vengo a mi lugar favorito a despejarme y a pasármela súper bien. Oye, Fátima, ¿qué tal el calorcito? Hace bastante calor, lo extrañaba en Juárez, igual hace calor y entonces, bueno. ¿Cuál será la diferencia en el clima? Porque, fíjate, yo viví 10 años en el DF y yo siempre les decía, el calor del DF te quema. O sea, yo no podía andar en playera, ¿no? Y aquí es como rico, como húmedo. ¿Cómo es el calor en Juárez? No, el calor en Juárez es igual, te quema. O sea, creo que es más seco, aquí es más húmedo. Ajá. Entonces... O sea, sí sientes como esa diferencia, ¿no? Sí, sí, bastante, sí, sí. Oye, Fátima, quiero platicar contigo un poquito de toda tu carrera. Sé que andas con el tiempo súper corriendo y que, pues de verdad agradecemos un montón la oportunidad de que estés aquí en el podcast. Pero quiero iniciar con esta parte de que inicio con todos los invitados, ¿no? Que es bien importante. ¿Cómo inicias en el fútbol? Eso es como el parteaguas. Yo creo que de todas las carreras, sea lo que sea que te dediques, como que hay un punto en donde dices, me quiero dedicar a esto. O sea, de verdad me quiero dedicar a esto. ¿Para ti cómo fue esa parte? Ah, el amor por el fútbol nació por mi papá. Desde muy pequeña me llevaba a sus partidos, yo lo acompañaba. De hecho, hay fotos donde está mi papá pues con su equipo y hoy estoy al ladito de él. Oye, ¿cuántos años tenías? ¿Te acuerdas de eso? ¿De cuando ibas con tu papá? Uy, yo era muy chiquita. Yo creo que tenía como unos cuatro años, cinco, por ahí. ¿Y tu papá qué posición juega? Dice que delantero, también portero, pero... De todo en el pueblo, ¿no? Como te vayas acomodando, ¿no? Sí, sí. Porque aparte, si alguien faltaba, pues ni modo, cubrías esa posición, ¿no? Oye, ¿eres defensa? Soy defensa, lateral. ¿Siempre has sido defensa? Comencé de delantera. Bueno, comencé a jugar de portera, pero de ahí le brinca a la delantera. De ahí fui a un equipo que se llama Leónas Morelos y ahí comencé a jugar de defensa lateral. Ahí te vieron como madera de defensa lateral, ¿no? Sí, sí. ¿Qué importante es esto de las posiciones? Porque ahorita que hablas de esto, de que eras delantera, pues todos queremos meter goles, ¿no? Pero también hay otras posiciones en el campo. Sí, sí, sí. ¿Para ti qué fue este cambio de decir, bueno, pues voy a hacer defensa? ¿Fue duro o dices, ok, acepto el reto o no pasa nada? ¿Es parte del juego? En Pachuca llegué a jugar de volante, pero un día pues decidieron meterme de defensa y no pasó como por mi cabeza, no quiero, no esto, no el otro. Al final fue como de, va, yo me rifo, no hay problema. Yo me rifo, ¿no? O sea, con la casta de Tetecala, ¿no? En esta parte de pasar del fútbol, pues de Tetecala, llanero como se le denomina, ¿no? ¿Cómo fue tu paso al siguiente equipo o al siguiente nivel? ¿Hablas del equipo de Leones de Morelos? Leonas, Leonas. ¿Leonas de Morelos? Sí, sí. ¿Es un equipo ya de tercera o...? No, ahí llegué a jugar Liga Mayor. Liga Mayor. Liga Mayor. Ok. ¿Y cómo fue ese paso de Tetecala a este equipo? Yo comencé a jugar aquí en Tetecala con Don Marce. Ok. Sí, él fue mi entrenador. De ahí me voy a Zapata. Me invitaron a jugar a Zapata, un equipo que se llamaba Águilas de Zapata. Ok. ¿Todavía existe? Ay, la verdad, no lo sé. Creo que ya no existe. Ok. No, no. ¿Qué año sería ese? ¿Te acuerdas? Uy, no. ¿Cómo cuántos años tenías? Estabas chavita, entonces. Sí, era muy chica. Bueno, más o menos chica. O sea, tenía como catorce años, yo creo. Ah, no manches. Sí, catorce años. De ahí me voy a Las Venadas UAM. Ok. Un equipo que se llamaba Venadas UAM. Ahí llegué como a mis quince años, yo creo. Ajá. Con igual catorce, quince años. Igual a esa edad fui a Servizorías. Ok. A Selección Nacional para la sub-quince. Gracias a Dios me quedo. ¿En la sub-quince? En la sub-quince. ¿En qué año sería eso? Como por dos mil quince, dos mil dieciséis, yo creo. Ok. Y te reclutan como tal, te seleccionan como tal. Sí, sí, me seleccionan. De hecho, este mes fue el primer de septiembre, creo que fue mi primera concentración. Oye, qué genial. Sí. Septiembre es importante, entonces. Septiembre es importante. Viva la patria, viva Tete Cala y viva Fátima, ¿no? Oye, Fátima, la importancia del desarrollo desde chavito, en tu caso, desde chavita, para el fútbol, ¿cómo es que en el sentido de tus padres, pues, no solamente te inculcan, sino te alientan a jugar? Yo considero que el fútbol es una carrera muy, ¿cómo decirlo? De un albur. O sea, porque aún que le eches ganas, no sé, yo siento que tienes que estar en el momento exacto, no perder la fe. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue este desarrollo con respecto a tus padres, con respecto a tus pensamientos? Decir en algún momento, a lo mejor no, esto no es para mí, o sí, pero ¿cómo es esto para ti? Voy a decir un secreto. Dinos todos los secretos, Fátima. Mi mamá me escondía mis zapatos de fútbol. ¿Cómo crees? Sí, me los escondía. ¿Por qué? No sé, tenía miedo que me lesionara, no sé, algún golpe, pero ya hubo un día que dije, ya, voy a buscar mis zapatos y me voy a ir a jugar fútbol. Y ya, y de ahí, pues, mis padres, mis abuelos, mis tías, toda mi familia me apoyaron desde un principio. ¿Será que tu mamá tenía miedo, no solamente de eso, sino de que en algún momento, pues, una fractura, una lesión, ya no pudieras hacer otra cosa? Sí, yo creo que sí. ¿Con que es el amor de la mamá? Sí. Para todos, ¿no? Sí, verdad. Oye, ¿cómo se le quita el miedo a tu mamá? Ya cuando te ve en selección. No, 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 no sé. ¿Es parte? ¿Será de dejarte ir? Sí, yo creo. Ahí está su mamá por ahí atrás, saludos a la mamá. ¿Te acuerdas de tus primeros partidos en Tetecalá? Fui portera. Fuiste portera. Fui portera, sí, sí. ¿Y te acuerdas de tus compañeras? Así que nos puedas decir, oye, ¿me acuerdas de esta jugadora y así, así, de tu equipo en ese entonces? Sí, pues está Cirla y Mendiola, Karina Mendiola, Jackie Cabrera, pues sí, eso fue como mis compañeras desde un inicio. Pues me apoyaban, me cuidaban, me... ¿Había broncas? ¿Te tocaron broncas? No, que yo que recuerde nada. No, nada. Era tranquilo. Sí, todo era muy tranquilo. Porque las mujeres también se prenden, ¿no? O sea, pareciera que no, pero sí te causa molestia que te peguen, ¿no? O sea, que no vayan al balón, por ejemplo, ¿no? Estaba viendo algunos de tus partidos. Dije, ah, no, en tu gol, por ejemplo, yo pensé que te iban a pegar en la cabeza. O sea, se vio en... O sea, inclusive le regresaba yo el video en este gol que metiste apenas hace, ¿qué, ocho días? Con Juárez, ¿no? Que lo metiste en la cabeza. Y yo dije, no, manches, le voy a pegar en la cabeza. O sea, se vio muy aparatoso. Sí, sí. ¿Te cuidas de eso? Ya en el momento ya no piensas. ¿Ya vas por el gol? Sí, ya. Ahí justo en mi gol no lo pensé. O sea, solo sabía que tenía que darle con la cabeza y... Y pues entró. El quinto, ¿no? El quinto. Golearon, ¿no? A Necaxa. A Necaxa. A mis Necaxa, su peor de Necaxa. 6-0. 6-0. 6-0. ¿Qué se siente? Mucha alegría, emoción, satisfacción. Pues se ve reflejado como el trabajo que se viene haciendo. El fútbol es mucho equipo, ¿no? Es decir, si hay quien mete los goles, hay quien ataja los goles, hay quien hace el juego en el centro del campo. Pero como equipo, ¿cómo tú colaboras con el equipo? ¿Qué es lo que se dicen? ¿Qué es ese sentimiento para también bajar la presión? O sea, yo creo que no es lo mismo estar sin demeritar, obviamente, los campos de Calo o el fútbol llanero. Pero pues tienes una cantidad de gente impresionante. ¿Qué se siente? ¿Cómo manejas ese estrés? La verdad es que me emociona ver gente. Me emociona que nos estén apoyando, que nos estén gritando, que nos estén alentando todo el tiempo. Es emocionante, es bonito. Es bonito vivir esa parte. Y hay un punto que la presión no se siente. Solo es como tú y el balón. Cuando tú entras al campo, hablando de esta presión, ¿volteas a ver a toda la gente? ¿O entras y concentrada? Sí, creo que no. No volteo a ver a la gente. Se ven más como concentrada de lo que tengo que hacer. Cuando sales con las indicaciones del entrenador, que me imagino que todo equipo de fútbol, ¿tú visualizas el campo? Es decir, a ver, yo tengo que hacer esto, lo que me dijo el entrenador, así, así, porque esto puede funcionar. ¿O llevas también tus tácticas personales? ¿Cómo es esto? Creo que antes del juego, bueno, yo lo que hago es imaginarme dentro de la cancha. Me imagino ahí corriendo, mandando centros, dando un pase. Creo que yo así me concentro. ¿Tus compañeras entienden esta parte del juego, digamos, en el sentido de, a ver, yo soy defensa, tengo que cubrir esta lateral? ¿O cómo ves este cambio entre el fútbol que hacías en una cancha, digamos, amateur a el profesional? ¿Entienden este concepto a nivel profesional de decir, a ver, no nos vamos a amontonar y demás? Sí, pues, se crean estrategias durante toda la semana para llevar a cabo el partido y los movimientos, cómo nos tenemos que parar. Es todo el mundo también. Todo un mapa, ¿no? Un mapa ahí mental que tienes que hacer. Sí, sí, sí. Te lo pregunto porque de repente, cuando tú ves un partido de fútbol en la televisión, todos somos entrenadores, ¿no? Y de repente ves jugar a tu selección bien mal y dices, no puede ser, yo haría esto, esto y esto, ¿no? Pero, pues, como dicen, una vez que estás en la cancha, pueden cambiar muchísimas cosas, ¿no? O sea, de repente puedes golear, ¿no? Y de repente puedes perder porque a alguien se le fue un pie por ahí y tuvo que salir expulsado y no salen las cosas. ¿Cómo manejan en el equipo esto? O en tus equipos, ¿cómo lo han manejado esta parte de decir, pues, si no sale la estrategia, tenemos que cambiarla, ¿no? Pues, es sobre la marcha. Vas viviéndolo poco a poco. Sí, sí, muchas veces, como dices, de afuera se ve muy diferente a cuando estás dentro de la cancha ya. O sea, después de los juegos tú ves tu partido y dices, como de, ay, pude haber estado pase en lugar de este, pero cuando estás dentro no lo visualizas, ¿no? No lo visualizas, a veces no lo vemos. ¿Hay reuniones pospartido? Es decir, ¿terminan el partido, descansan o siguen una reunión de, a ver, esto podemos mejorar o fallamos en esto? No, ya eso ya es al otro día. Se junta todo el equipo y nos ponen videos de lo que hicimos bien y también de lo que se hizo mal. Oye, en esta parte, pues, de jugar de fútbol amateur, a fútbol profesional, ¿cómo es tu llegada, Pachuca? Ni siquiera me imagino cómo es este mundo. O sea, tú lo ves por fuera, ¿no? Todo el mundo dice, ay, ya se viene el draft, ¿no? Empiezan a elegir jugadores, jugadoras de todo. Acabo de leer la noticia que vi una jugadora española, la América. Entonces, hay un mundo, ¿no?, por atrás. Pero cuéntame cómo fue tu fichaje, cómo es que se acercan a ti, cómo es que estás en una visoría y, pues, alguien dice, la quiero en mi equipo. Cuéntame cómo es esta parte. Fui a un partido, nos invitaron a un partido. Pachuca nos invitó a un partido a Leones Morelos. Gusto este equipo que llevo en mi corazón siempre. Ok. Fuimos a un partido contra Pachuca. Pues ahí fue el partido. Creo que esa vez perdimos 1-0, creo, no recuerdo la verdad. ¿El partido fue en Pachuca? El partido fue en Pachuca. Fui a Pachuca. Y algo así me comentaron que, pues, les había interesado y cosas así. Y, pues, dije, bueno, o sea, espero se dé, primero Dios, con mucha fe. Claro. Vuelvo a casa, vuelvo a Tetecala. Y justo yo estaba con mis papás. Íbamos de salida y me llegó una llamada de que es dueño de Leones Morelos, perdón, Santellán. Y me dice, Pachuca te quiere, ya está tu contrato. ¿Vienes o no? Y yo sin pensarlo dije, sí, sí voy. Colgué la llamada y les dije a mis papás, me voy a Pachuca. ¿Y tus papás qué dijeron? Sí, sí, mis papás. Como que, ¿cómo? O sea, a ver, relájate, ahorita lo platicamos. Y ya, pues sí. Así fue, de rápido. Así fue, de rápido. ¿Cuánto tiempo fue después de ese partido que te llamaron? Al otro día. No manches. O sea, así súper rápido. Sí, sí, creo que fue al otro día. ¿De ahí cómo es esta, pues no sé si planeación, porque al otro día es muy poco tiempo, pero fue así de, a ver, mamá, papá, tengo que agarrar mis maletas y ya tengo que irme? ¿O cómo fue esto? Sí, creo que ni lo pensé. Solo fue como de, sí, me voy. Me voy a ir. ¿Y de ahí que tomaste un camión, te llevaron? De ahí, pues justo me seleccionan junto con Mónico Campo y con Carla Nieto. Ok, sí. Y ahí nos llevaban a las tres. ¿A las tres? A las tres. Sí, era estar en la madrugada en Cuernavaca para yo ir a Mapachuca. Al principio iba, venía. Bueno. ¿Viajabas, digamos, cada ocho días, cada quince días? Sí, creo que cada ocho, quince días yo viajaba. Ya, o sea, sí fue mi... ¿Qué sentiste cuando llegaste a Mapachuca? Nervios, miedo. Pues era de las más chicas. Igual tenía quince, dieciséis años. Creo que apenas iba a cumplir mis dieciséis años y era de las más chicas del equipo. Oye, ¿y te imaginabas que en algún momento te ibas a convertir como la inspiración de todo Tete Cala en el fútbol? Porque estamos hablando de quince, dieciséis años, ¿no? Y de repente tú ves a las chavitas y le echan un montón de ganas en los partidos y todo. Y si tú les preguntas, ¿quién te estudió? Fátima Lallana, Fátima Lallana, Fátima Lallana. ¿Te imaginabas eso? No, nunca lo imaginé. Oye, cuando llegas a Pachuca, ¿cuánto tiempo estás en Pachuca? Estuve en Pachuca cuatro años y medio. Cuatro años y medio. Cuatro años y medio. Casi cinco. ¿Ahí haces una carrera del fútbol o cómo es en esta parte? Porque entiendo que ellos tienen ya toda una institución formadora de jugadores y jugadoras. ¿En tu caso cómo fue? Yo iba justo iniciando la preparatoria, entonces hice toda mi preparatoria allá en Pachuca. O sea, estudiabas y aparte entrenabas. Sí, sí. Yo en Pachuca vivía en el internado, que es el art, el alto rendimiento tuzo. Yo ahí viví tres años y pues estudiaba y jugaba fútbol. Entonces terminas la prepa ahí en Pachuca. Termino la prepa en Pachuca. ¿Y a clases a qué hora ibas o cómo eran tus horarios? Yo entrenaba por las mañanas. Creo que entrenaba como a las ocho, diez de la mañana, siete. Todo mi horario era por la mañana. Me bañaba, me bañaba súper rápido ya. Corriendo. Porque yo ya tenía el tiempo encima para irme a la escuela. Entraba, no recuerdo, si a la una. Ok. O a las diez. Diez o una yo entraba más o menos. Y ahí tenía clase. Me daban un tiempo para comer. Y de ahí otra vez a entrenar. ¿A entrenar? Sí, en gimnasio. Ah, lo manche. O sea, en la mañana era de campo y después ya de estar en gimnasio. Sí, en gimnasio. Sí, sí. Oye, ¿y de lunes a viernes o a sábado? Todos los días casi. Todos los días. Sí, solo los días de juego. Al otro día se descansaba. Ok. Igual, mis descansos eran martes porque se jugaban los lunes. Entonces era irme a la escuela. Claro. Entonces vivías toda apresurada. Sí, más o menos. ¿Salías, conocías Pachuca, de repente te ibas de ahí a alguna fiestecita o algo así a divertirte? No, normalmente me iba, salía del internado los fines de semana y me iba con mis amigas a, me daba en casa, me quedaba con ellas. Y me sacaban que por un café o me llevaban al cine o nos íbamos a un pueblo mágico. Entonces. Sí salías. Sí, sí salía. Pero fiestas no, casi no. Casi no. Te regaño a tu mamá. Oye, te lo pregunto porque de repente una vez que pasas al profesional, yo creo, o por lo menos se ve que es un montón de trabajo. Si no, también no la haces, ¿no? Sí, es. ¿Tú cómo lo ves, digamos, hacia el pasado? ¿Cómo lo ves ahora? Decir, pues si hubiera agarrado la fiesta, a lo mejor no lo hubiera hecho, ¿no? Sí, es mucha disciplina. Tengo que cuidarme mi alimentación, tengo que hacer hipnotación extra, tengo que descansar mis horas porque si no al siguiente día no rindo. No rindo. ¿Te regañan si no rinden? O sea, si hay un regaño para las jugadoras que no rinden. Pues se nota en la cancha, o sea, tenemos, nos ponen unos como aparatos. Unos, como unos chips, ¿no? Sí, los llamamos GPS. Ajá. GPS. Y ahí nos marcan distancias recorridas, cuánto fue nuestro esfuerzo. Ok. Entonces, ahí se pueden dar cuenta. O sea, y cuando ustedes lo ven, ¿tienen algún tipo de monitor donde hagan esas comparaciones? Es decir, a ver, ¿tu partido anterior tuviste más rendimiento que el de ahora? Sí, todos esos datos no los pasan. Ah, no. Todos esos datos no los pasan y ahí vemos como qué podemos mejorar y… Ah, ok. O sea, digamos que a ti te pasan esos datos y tú dices, a ver, ¿tuve menos carrera o menos esfuerzo? ¿Cómo se mide, no? Sí, sí. Tuve menos sprints o menos arranques, más aceleraciones. Ahí puedo ver todo. Ah, no, manches. Eso está súper chido. Sí, había escuchado eso que les ponían en la playera, ¿no? Bueno, traen como un… Ese es como un… ellos lo llaman chaleco. Ajá, como un chalequito, ¿no? Por abajo de la playera. Bajo de la playera o por encima no pasa nada. Y también nos ponen una cinta. Ok. Es un chicharito. Ok. Bueno, es un chicharito. Es una pastillita así que va al lado del corazón o por ahí para medir nuestros latidos. Ah, no manches. ¿Y eso lo ven en tiempo real? ¿El entrenador lo ve en tiempo real? O sea, ¿ahí puede decir quién está cansado? Sí. Ah, no. O sea, si alguien lo sacan y dice, por ejemplo, Messi, el mes pasado en una entrevista decía, oye, Messi, te sacaron, ¿no? A mitad del juego. ¿Por qué? Y él dijo, pues es que estaba cansado. O sea, ese dato podría decirse que se puede saber. Sí, sí. Igual, pues para medir cargas. O sea, lo ocupan más como para evitar una lesión o… Claro. O… sí, para evitar… Sí, algún problema, digamos, físico, ¿no? Ya que tuvieras, ¿no? Oye, ¿tienes alguna cábala? Porque los futbolistas son de cábala. O sea, yo vi una foto que se volvió viral. O sea, todo mundo la compartimos cuando estabas en el vestidor de la selección y decía, véstala, ¿no? De tecala. Sí, sí, aquí. ¿Quién te dio esa pulsera o tú la tenías? No, yo la hice. ¿Tú la hiciste? Sí, yo. Normalmente, pues nos ponemos tape en las muñecas y escribimos como nuestras personas o lugares importantes para nosotros. ¿Sería tu cábala o tienes alguna otra? No, no sé. ¿Te crees en Dios? Sí. ¿Te encomiendas a Dios cuando sales a la cancha? Siempre. ¿Te acuerdas de tus papás cuando sales a la cancha? Sí, todo el tiempo es… ¿Te da miedo en algún momento decir que defraudaste a tus papás en algún partido o algo así? A veces sí salgo triste, bajoneada, cuando sé que no tuvimos un partido, no fue el día. Pero mis papás siempre me animan, me motivan, me dicen que tranquila, que solo es un mal día y una mala vida. Es un partido. Sí. Digo, yo siempre les digo, nadie se va a morir. Sí, no. Siempre hay como otro partido y seguramente nos puede ir mejor, ¿no? Sí, sí. Y regresando a lo de las cábalas, ¿tendrás alguna? Creo que suelo vestirme primero todo mi lado izquierdo. ¿Todo tu lado izquierdo? Todo mi lado izquierdo. Mi calceta, mi zapato. Bueno, o sea, mi calceta me pongo a la izquierda, luego me pongo a la derecha y así con los zapatos, las espinilleras. O sea, ya es como instintivamente, ¿no? Sí, ya lo hago como... Como tu ritual. Inconsciente ya es. No, no lo pienso a veces. A la izquierda. Así como va. Sí, sí. Y cuestiones de rituales. De repente veo que, por ejemplo, alguien entra y se persigna en la cancha. No sé, de repente ven a todo el público y así como que para que se te quiten los nervios. ¿Cuál sería tu ritual para salir a la cancha? Me sacudo. ¿Te sacude? Sí, sí. Solo me sacudo y entro con el pie izquierdo. Es raro, pero todo lo hago casi siempre con mi pie izquierdo primero. ¿Eres zurda? No, soy derecha. Qué curioso, ¿no? Sí, sí. Porque estoy pensando que naturalmente a lo mejor sería por la parte zurda, pero eres derecha. Sí, sí, pero no sé por qué, pero siempre ha sido así con el pie izquierdo. ¿Y qué sientes cuando te sacudes? ¿Te quitas como, no sé, vas dura o cómo se le puede tiesa? Sí, es como para relajarme, como para sentirme más cómoda, más liberada, más libre. Oye, Fátima, ¿cómo fue que te llamaron para la selección? Se me pone la piel chinita, no es mentira. O sea, yo veo esa foto y yo, te digo, a todas las niñas que he conocido que juegan fútbol es Fátima Arellano, Fátima Arellano, ¿no? O sea, inclusive cuando pusimos lo del podcast, pues Fátima Arellano, Fátima Arellano. No te podía yo mandar mensaje y te pedí que nos mandaras mensaje. Y te veo aquí, digo, guau, estar en la selección mexicana desde Tetecala, ¿no? Es grandísimo orgullo, pero todos los tetecalenses estoy seguro que los sentimos. Pero ¿tú cómo los sentiste? Pues era muy chica cuando recibí, pues no llegué a un correo de que… ¿Fue por correo, por e-mail? Sí, sí, porque aún no existía la Liga MX. Ajá, la femenil, ¿no? Sí, en mi primera convocatoria. Y José estaba en un café con una amiga. Estaba en un café y me manda mensaje mi tía. Bueno, me marca por teléfono. Revisa el correo. Yo, pues, rápido me meto. Y le digo a mi amiga, me voy a selección. ¿Cómo crees? ¿Así, así? Sí, yo así, pues, entré en shock y fue como, me voy a selección. Y mi amiga, ¿cómo que te vas a selección? Sí, me llamaron y ya le enseño. Y sí, estaba mi convocatoria y todo. Y al ratito le marco a mi papá. Y me llamaron de selección, no lo creo. O sea, no creo que sea esto real. Y sí, fue real. Eso te iba a preguntar, porque a mí me llega un correo de selección. Obviamente no soy futbolista. Pero yo diría, ¿es una broma? O sea, ¿me están choreando o es en serio? Sí, aparte no lo creíamos. Bueno, sí, no lo creíamos porque yo fui a visorías en marzo. Entonces pasaron muchos meses y yo pensé que ya no me iban a llamar o que no me habían seleccionado porque me llamaron hasta septiembre. Claro. Sí, mi primer llamado fue en septiembre. Al no existir la liga femenil, ¿cómo fue esta visoría? Fui a una visoría al CAR, como de un 21 de marzo. Ok. Sí, creo que fue un 21 de marzo que fui a una visoría al CAR, al Centro de Harto Rendimiento. Fueron muchas niñas. ¿Como cuántas? No sé, como unas 500, yo creo, niños. Ah, no manches. Sí, yo creo que sí, fueron muchas. ¿Y todas iban de un equipo o podías ir como dice la convocatoria? ¿Era abierta? Sí, la convocatoria era abierta, era abierta la convocatoria. Voy, mi mamá me acompañó ese día, bueno, mis papás me acompañaron ese día y me registro, todo. Recuerdo que… ¿Ya estabas en Pachuca? No. Ah, todavía no. Ah, no, 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 estabas en Pachuca. Todavía no existía. Hago la visoría, paso el primer filtro, tú para acá, ahí estás, para acá, muchas gracias. Paso al segundo filtro y nos dicen, bueno, nosotros les llamamos, muchas gracias. En fin, se acaba la… Se acaba la visoría. La visoría. Y pues sí, me regresé muy triste porque pensé que no me habían seleccionado. Y ya, yo seguí jugando, seguí entrenando. ¿Estabas ahí con Leones Morelos, entonces? Ahí en ese entonces estaba con Venadas, güey. Ah, con Venadas, güey. Con Venadas, güey. Ok. Sí. Y en septiembre me llega. Eso fue en marzo y luego en septiembre. En septiembre. ¿Dos mil qué? ¿Decisiete? Porque el mundial fue en 2017, ¿no? No, 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 ahí era la sub-15 todavía. Ah, la sub-15, claro. Sí, sí, sub-15, ahí tenía… Fue como en el 2015 porque tenía 14 años. Ok. Tenía 14 años. Y ya, me llaman, fueron convocatoria, gracias a Dios tras convocatoria, y voy a un torneo con la sub-15 a Orlando. Ok. A Orlando, regresamos con el tercer lugar. ¿Ese fue un mundial de la sub-15 o solamente fue un… Fue como un torneo. Como un torneo. Un torneo, sí, fue un torneo. Y ahí vuelvo con el tercer lugar. Ok. Y ahí brinco a la sub-17. O sea, automáticamente la seleccionan para la sub-17. Sí, sí, sí. O sea, digamos que todo el equipo se va a la sub-17. Sí, sí, pero todo está mi proceso para ir a este torneo. Nos vieron, seleccionamos a 100 niñas y dentro de estas 100 niñas solo van a quedar… 18 o 21, 20, algo así fueron. Fueron muchas convocatorias y pues gracias a Dios quedan a sub-15 en esas… ¿Qué se siente ser seleccionada de tantos, niñas? Es que a lo mejor no te cae el 20, pero fíjate, yo estoy aquí y estoy pensando… Oye, no había liga femenil de fútbol. O sea, podrías considerar… No, no te podríamos considerar. Eres pionera para la creación de la liga femenil de fútbol. Sí. ¿Te cae el 20 de eso? Un poco. Digamos que ya te lo estoy verbalizando a lo mejor, ¿no? O sea, digamos que Fátima Arellana Tecala es pionera de esa liga, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo es la sub-17? Porque te vas a Uruguay, ¿no? Sí, brinco a la sub-17. Yo ahí ya estoy con Leonas Morelos. Fui a un torneo a Italia también con la sub-17. ¿Antes del mundial? Antes del mundial. ¿Y ahí ganaron algún lugar? El tercer lugar también. ¿También? Sí, el tercer lugar. ¿Contra quién jugaron ese tercer lugar? ¿Te acuerdas? Alemania, creo que fue. ¿Y qué tal? No recuerdo. ¿Sí fue pesado? ¿Te acuerdas? Sí, son grandes. Sí, sí, sí. Muy altas. Son fuertes. Sí, sí. Sí, y de ahí… Voy al torneo de Italia. Parece entonces ya iba comenzando la liga MX femenil. Y yo llegando de Italia, yo me voy a Pachuca. ¿Directamente a Pachuca? Directamente a Pachuca. Directamente a Pachuca, porque venía el torneo de Copa. Ok. Venía el torneo de Copa, que quedamos campeonas. Sí. De Copa. Y de ahí fue otro proceso de… Fue el primer torneo, ¿no? Fue el primer torneo. Cuando quedaron campeonas. Sí, sí, sí. De ahí fueron otras convocatorias hasta que llegó el Mundial. ¿El Mundial? El Mundial. ¿Qué se siente ir en el Mundial? Es impresionante. Es una experiencia inolvidable. Es increíble. ¿Será el máximo referente para un futbolista ir a un Mundial? No lo sé. Yo creo que sí. ¿Sí? Es como para los deportistas, para Juegos Olímpicos también será. Sí. Sí. Hablaba… Hay un chico que se llama Gilmar, que estuvo en Conade también, ¿no? Él igual me planteaba ciertas dificultades que tuvo. Y me acuerdo mucho que decía, es que te preparas tanto. O sea, ¿de verdad te preparas tanto? Hay un desgaste físico emocional. Y él decía, yo creo que para un atleta ir a Juegos Olímpicos, debería, si no es, debería ser su máximo. Para eso te preparas. Porque hablábamos de un chico del Estado de México, no recuerdo en este momento su nombre, pero que era de maratón, era de caminata, perdón, y le dio diarrea antes de participar. Y decía, te preparas tanto tiempo y por tu alimentación no pudiste salir. Y él me decía que ahora ya los preparan incluso para su alimentación. O sea, intentan que la comida sea muy parecida a cómo se prepara en México. En tu caso, ¿tú cuidas tu alimentación antes del partido? O sea, digamos que, ¿me voy a echar unos tacos de la esquina? Ah, no, no. Definitivamente no. Definitivamente no es opción unos tacos antes de un juego. Pues intento, normalmente yo como antes de un juego pasta, pollo y verduras. ¿Muchas verduras? Antes de un juego no. Pero antes de, digamos, de antes del partido, ¿qué comes? ¿Cuál es tu alimentación? Mucha pasta. Mucha pasta. Mucha pasta. ¿Por qué la pasta? Digamos que es como la fuente de energía para nosotros. Ok. La pasta, los carbohidratos. Puros carbohidratos. Sí, pasta, arroz. Claro. Pan. Sí, antes del partido nos enseñan que el 50% de tu plato debe de ser carbohidratos. Ok. 25% verduras y otro 25% de proteína. ¿Qué pasa si no cumples eso? ¿Se siente en el campo? Un poco quizá. Sí. O sea, tu rendimiento es menor. Sí, se podría decir. Oye, ¿y durante la semana puedes comer tacos? A veces sí me doy mis gustos, no te voy a mentir. Es que yo lo veo bien riguroso, pues nosotros somos de tacos. O sea, yo no me imagino en el Mundial de Uruguay. Y bueno, a lo mejor cambias un asado por el taco, pero ¿no extrañas los tacos? Sí, mucho. Sí, ¿no? Sí. De hecho, en Uruguay, como dices, tratan de que sea como muy similar la comida a la de México. Pero fue días de mucho arroz y mucho pollo todos los días. Todos los días. Sí, carne también nos daban, también nos daban carne. Pero yo llegando a México, nos hicieron como un evento, un convivio. Claro. Y yo me serví mi sopa de tortillas. ¿Tu sopa de tortillas? Sí, mi sopa de tortillas y unos tacos. Claro. Yo quiero eso. Tacos al pastor. Sí, 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 sí. Oye, ¿y cómo fue esta experiencia de llegar a Uruguay? ¿No te teflaban los pies cuando, inclusive, ibas en el avión? Sí, sí. Iba nerviosa, con miedos, pero bastante emocionada, bastante feliz. Porque, como dices, te preparas tanto para esto que lo disfrutas, te diviertes. ¿Qué platicabas en ese momento con tus compañeras de decir, manches, estamos en una oportunidad, apenas está lo de la liga femenil y nosotros ya estamos en un mundial? ¿Qué te platicabas con tus compañeras? Creo que durante el mundial no pensábamos eso. ¿Qué pensaban? O sea, que era más como pensábamos en el partido a partido. O sea, como este partido tenemos que ganar, ese partido tenemos que salir a ganar, este partido nos las vamos a comer. Salíamos con esa mentalidad y el grupo era súper unido, bailábamos, cantábamos, echábamos desmadre con, igual, hasta con el cuerpo técnico. ¿Te relaja echar como ese relajo? Sí, sí, sí. ¿Te quita cierta presión? Sí, sí. Te distraes un poco. Te distraes del compromiso, ¿no? ¿Se puede decir? De la presión, sí. Esos partidos se ven a tope, mucha presión, mucha adrenalina, hay veces que ni puedes dormir. Te da insomnio, ¿no? Sí. Antes del partido, ¿no? Sí, sí. De hecho, en mi mundial, nuestra entrenadora, nuestra DT, Mónica Vergara, nos quitaba nuestros celulares a las… Creo que era ocho o nueve de la noche, nos los quitaba y nos los entregaba hasta el otro día después de… ¿Del partido? No, 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 después del desayuno. Ah, ok. ¿Para que pudieran dormir? Para que pudiéramos descansar. Que no se distrajeran. Que no nos distrajeramos. Oye, es buena estrategia. Sí. Oye, en esta parte de tu entrenamiento con, digamos, en la preparación hacia el mundial, ¿cómo es entrenar con una mujer? Porque regularmente, pues, no hay entrenadoras mujeres. Yo me imagino que aquí antes de Cala, pues, todos eran entrenadores. Sí. ¿Cuál es la diferencia? La verdad es que los entrenadores siempre son… todos son muy exigentes y todos vamos a… en busca del fútbol. Digamos del triunfo, ¿no? Del éxito. Sí, 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 sí. Pero hay alguna diferencia en el sentido del género, por ejemplo, de… a lo mejor no del apapacho, pero sí de entender, pues, que a lo mejor, no sé, como mujer dices, tengo como este problema y lo tengo en la cabeza, ¿no? Y a lo mejor un hombre es como un poquito más dejado, ¿no? Así de, me voy a concentrar. No quiero decir que todas las mujeres son más sentimentales que los hombres, porque también hay hombres, pero ¿será que hay más conexión con una mujer en este sentido? Creo que tienes más como… como al hablar ciertos temas un poco menos incómodos, se podría decir, pero… Digamos que desarrollas cierta confianza o un poco más de confianza con una mujer. No lo sé, la verdad es que me han tocado entrenadores y son súper abiertos también, entonces… con ambos he podido como… poder hablar como abiertamente cualquier tema. Claro. Oye, y cuando llegas a Uruguay, que pisas el campo, dijimos, ya estamos aquí, o es para adelante y no, nada para atrás, ¿qué pensaron? Nada, solo fue como… estoy en un mundial, estoy representando a mi país y representar a tu país es… la cosa más hermosa que puede existir. Estar ahí, cantar tu himno nacional, se te pone la piel chinita ahí. A todos los mexicanos, me imagino a los que están en el campo, ¿eh? Sí, 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 es increíble. Y yo creo que el mexicano tiene un sentimiento muy, muy profundo por su himno nacional, quizá no todos, pero la mayoría, y cuando estás jugando en un mundial, o sea, yo me acuerdo ver los partidos, pantalla gigante, ¿no? Y así, no, no manches, es la selección, es la selección. O sea, parabas de hacer todo por ver la selección. ¿Tú cómo lo veías así como toda la gente así de… Estaba en shock, era mi sueño, mi sueño era representar a mi país y no iba a parar hasta que se cumpliera y se cumplió. Oye, ¿qué obtuvieron en algún lugar ahí en ese mundial? El subcampeonato. Subcampeonato. Sí. ¿Jugaron contra…? España. España. La final la jugamos contra España. La final, o sea, digamos que, ajá, la final contra España, ¿cuánto quedaron? 2-1. 2-1. 2-1. ¿Qué se siente ese 2-1? ¿O qué se sintió en ese momento? Fue una… Fueron muchos sentimientos porque queríamos ser campeones, pero ya… Digamos que fue la primera representación de México, ¿no? A ese nivel, paramundial. Llegar al mundial femenil, a una final, sí, sí. Y por eso te digo que era como sentimientos encontrados. Pudimos dar un poquito más, ¿no? Pero estábamos en la final. Sí, sí, sí. Y sacar un subcampeonato, pues… Subcampeonato. Hombre, ese es importantísimo. Sí. O sea, yo lo veo como a la distancia y dije, bueno, es un mundial. O sea, un subcampeonato no es cosa menor. Sí. Y tampoco fue un marcador como… Tan… Digamos, tan aparatoso, por decirlo de alguna forma. Y quizá un sentimiento de… Ah, pudimos un gol y era así. Sí, sí. Fue, digamos, fue triste salir con el subcampeonato. Un poco, sí. Porque como todos queríamos ser campeones, queríamos regresar con el oro. Pero también estábamos como contentas por lo que habíamos logrado, lo que habíamos conseguido, por todo lo que nos había costado. ¿Cuánto tiempo es de mundial para este mundial de Uruguay que estuvieron allá? A mí me concentraron un mes antes. ¿Un mes antes? Un mes antes me concentran y nos vamos un mes también. O sea, dos meses es… Dos meses. Digámoslo de un mundial. Dos meses. ¿En la concentración antes del mundial es estar aquí en CDMX, me imagino? Sí, en el CAR. ¿En el CAR? Sí, sí. ¿Qué es el CAR? El Centro de Alto Rendimiento. De Alto Rendimiento, ok. Y cuando haces esa concentración, ¿qué te piden para estar al 100? Porque me imagino que todavía te pueden sacar ahí, ¿no? Sí. O sea, es un albur de decir, a ver, no estás haciendo las cosas bien, hay 300 chicas que tienen oportunidad. Sí, convocan a… Creo que 20 al mundial. Convocan a 24. Convocaron a 24 y sacaron a 4. ¿Cómo crees? Sí, sí, sí. ¿Por qué la sacaron? Pues solo podíamos ir 20 al mundial, entonces 4 se tienen que quedar fuera. Entonces tuvieron un pasito. Sí. O sea, todavía, digamos, más a tu favor en esta parte del éxito, es decir, o sea, todavía me pudieron sacar y aquí sigo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero todo ese proceso se vivió desde antes, desde antes de que nos concentraron. Yo lo viví al máximo. Lo disfruté. ¿En qué sentido o cómo disfrutas pues esta concentración, este mundial? Para ti, porque yo lo veo bien riguroso, ¿no? Yo me dedico a programar y yo lo disfruto mucho en el sentido de que yo puedo estar programando horas y horas y horas y horas y horas en la noche, en el día y crear un montón de aplicaciones y demás. Para mí el disfrute es ver el resultado, ¿no? De, ah, no manches, ya creamos esto. Sí. Pero en el caso del fútbol, ¿cómo disfrutas toda esta parte? Porque también hay presión, está el riesgo de que hay una lesión y me pueden sacar, me tengo que cuidar, la alimentación. ¿Cómo sería o cómo hablarías tú de disfrutar este proceso? Todo, desde entrenamientos, pasar tiempo con mis compañeras. El descansar también se disfruta, el comer, todo se disfruta. ¿No te cansas del arroz y el pollo? Un poco, sí, pero lo dejo acá. Llego a casa de mis abuelos y a mi abuela le digo, no me des nada de pollo. Ni arroz. No, no quiero saber nada de eso y mi abuela siempre me cocina. Te lo digo porque yo viví un mes en Cuba y eran arroz y habichuelas, ¿no? Arroz y habichuelas tres veces al día. O sea, tres veces al día. No es una comida mala, pero... Y tampoco quiere decir que te fastidias porque tiene otro sazón y demás, pero sí te cansas, ¿no? Y de repente los hacían una pizza cubana, un conejo, según que era conejo, no sabíamos qué más era. Pero yo te escucho y dices, arroz y pollo, o sea, entiendo que es parte de tu chamba, ¿no? Al final del día, pero pues hasta cierto punto sí te cansa, ¿no? Sí, de hecho, antes del mundial yo estuve igual varios meses comiendo puro pollo. Puro pollo. Por el tema del doping. Entonces... Ahorita cuéntame ese tema del doping porque es bien interesante. Sí. Antes no existía, ¿no? Sí, no. Pero ahora, pues, puro pollo hasta mi mundial y era de que íbamos a comer tacos o algo así y... Yo no puedo comer nada de carne. Claro, porque digamos que hay sustancias que le ponen a la carne, ¿no? Sí. Que están penadas, por decirlo así, o están prohibidas, ¿no? Sí, y era... no sé si llamarlo fuerza de voluntad y... Un montón. Me voy a comer a mis compañeras unos tacos y... Tú no. Yo no. No puedo, quiero ir al mundial. Claro. O, por ejemplo, también desde que comencé la selección yo dije, yo quiero esto y... Y, bueno, pues, tengo que dejar de hacer ciertas cosas y lo voy a dejar hacer porque quiero esto, de verdad. Y yo dejé de tomar refresco. No, no comía papas. ¿Papas fritas? Nada. ¿Y se te antojan? Nada, es ahorita. Se me antojaban muchísimo. No manches, que es como... Es como, pues, esa fuerza de voluntad, ¿no? De decir, tengo una meta, un objetivo y hay que cumplirla, sea como sea. Sí, yo igual, pues, salía con mis compañeras o así y veía a mis papás o... O a mis amigas comer, pues, disfrutar de las papas. Claro. Yo solo me volteaba y... No puedes comer eso. No debes de comer eso. No debes de comer eso, ¿no? Sí, no, no, no. En esta parte del doping, ¿a ustedes les dan como alguna lista de, vamos a decir, esta carne no la puedes comer porque tiene estas sustancias? ¿O cómo funciona, digamos, la preparación? Porque entiendo que el doping es por orina y por sangre, ¿no? De repente, ¿no? Pero ustedes, digamos, ¿les manejan como alguna lista de sustancias? Es que no quiero decir sustancias porque es como más técnico, ¿no? Me imagino sustancias XXXR. Pero a lo mejor alimentos que contendrían esas sustancias o cómo lo manejan. Creo que esa vez mandaron como una lista al club de Apachuca de lo que se podía comer y de lo que no se podía comer porque, pues, ellos nos manejan. Bueno, me manejaban toda mi alimentación, entonces, yo creo que se mandaron algo. ¿Y ahorita en Juárez cómo es así o es menos riguroso, digamos, para la liga? En el caso de los alimentos, para cuidar el doping. Ah, igual, igual mi nutrióloga nos manda, pues, lo que debemos de comer, lo que no. Y carne solo comemos, creo que, una vez a la semana. ¿Una vez a la semana? Ok. En la dieta ya, nuestros días libres, pues, yo ya sí voy por unos tacos porque me vuelvo loca con puras y pollo. Sí, claro. No, me imagino. Sí, sí. ¿Cómo es esta parte de sales de, bueno, regresas del Mundial, regresas a Club Pachuca? Sí. ¿Y de ahí cómo pasas a Juárez? Estuve todavía bastante tiempo en Pachuca. ¿Cuántos años? Cuatro años, ¿no? Cuatro años y medio, casi cinco. Ok. Y se llegó la oportunidad de Juárez y fue igual que en Pachuca. Aquí está tu parte de contrato. ¿Te interesa? ¿Te interesa? Y mis papás, me acuerdo que no estaban, no estaban mis papás. Y dije, sí, me voy a Juárez. Me llame mi papá, me llame mi mamá. Me voy a Juárez en ocho días. ¿Cómo crees? Sí, sí. ¿Y cuando te hacen tus precontratos, te avisan ese mismo día? No, se negocia. ¿Hay una negociación? Sí, 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 hay una negociación antes. Claro. Así de, a Juárez me interesa esta chica, hay un intercambio, toda la parte de negociación. Y te seleccionaron. Sí, tú negocias con el club, bonos, sueldo, etcétera, etcétera. Y ya. ¿Tú decides al final? Sí, yo decido. ¿Qué hubiera pasado si decidías que seguirías con Club Pachuca? Sí, seguiría con Club Pachuca. Ok. Sí, sí. ¿Para ti fue importante pasar a Club Juárez en el sentido de, viste crecimiento, viste otra oportunidad, otra forma de juego? ¿Cómo es para una jugadora irse a otro equipo? Tanto futbolísticamente crecí, pero personalmente crecí muchísimo más. ¿En qué sentido? Me fui literal hasta el otro lado. No conocía a nadie. Igual llegar de ceros, ¿no? Sí, llegar de ceros. Tenía 20 años. Llegar a una casa que no conozco. Como digo, sin nadie, lejos de mi familia. Pachuca me quedaba muy cerca. Bueno, relativamente cerca. Claro. Pero Juárez no. Juárez tenía que tomar un avión y... Planear tu viaje, tus días, todo lo que vas a hacer, ¿no? Sí, sí. Y personalmente crecí muchísimo como futbolístico también. Y cambia mucho tu mentalidad. Es otro tipo de personas, ¿no? Otro tipo de pensamientos en ese sentido, ¿no? Sí, te tienes que hacer muy fuerte. No ver a tu familia tan seguido. Sí, sí. A veces hay que te sientes mal y no hay... No está aquí como para acercarte a tu medicamento. Sí, que te apapachen un poco. Que te apapache o... O que tienes ganas de llorar o que estás muy feliz y quieres dar un abrazo o algo. No. No hay forma. No hay forma. Entonces, creo que me hice muy fuerte. ¿Crees que en esta fortaleza, pues al vivirlo también, hasta estamos hablando de 15 años, ¿no? Desde que comenzaste como en esta parte, ¿crees que haya cambiado tu concepto de vida en el sentido de... Oye, pues me la estoy rifando, sí puedo. ¿No? De aquella chavita de 15 años de... Ay, no manches, vivo en un pueblito y luego me voy para acá y así. ¿Cómo ha cambiado esta perspectiva? A veces siento que se me va la vida. Como a todos, ¿no? Entre el trabajo y demás. Sí, sí. Porque al final el fútbol para ti ya es un trabajo, ¿no? Sí. Sí, de hecho, deja de ser un hobby y se convierte... Eso quiero platicar contigo porque... En tu trabajo. Digo, interrumpiendo esta pregunta, hay un jugador... Con el COVID se me van los nombres, de verdad. Pero había un jugador atléticamente muy fuerte que no celebraba los goles, Donatelli. Y decía, es que yo no celebro los goles porque pues es un trabajo como los demás. Puede ser un albañil, un carpitero y demás. Es mi trabajo, tengo que cumplir con mi trabajo. Sí. Y yo me hacía esa pregunta de en qué momento posiblemente dejas de ser tu diversión, tu hobby, para convertirse en un compromiso real de trabajo donde si no cumples, pues igual te van a sacar del club, ¿no? Te van a vender a otro club porque no estás rindiendo. ¿Cómo es esa parte para un futbolista? ¿Cómo es para ti? Porque debe ser un shock, creo yo, bien interesante. Sí, te voy a contar. La verdad, yo de un tiempo para acá, no sé, se me fueron... Ya no lo disfrutaba. No disfrutaba, la pasaba mal. Sí, llegué a llorar mucho. Y de un tiempo para acá me di cuenta que si no funciona acá... Claro. ...ni el corazón ni las piernas te va a funcionar. Y ahí fue cuando yo comienzo a ir a terapia. Claro. Pues así, a trabajar mentalmente. Sí, tu salud mental, por supuesto. Sí, la salud mental y ahí es cuando viene el cambio. Comienzas a disfrutar, comienzas a disfrutar que te den una patada, a sentir el balón en tus pies, a disfrutar eso todas otras veces. Es como vuelves a ser un niño dentro de la cancha. Sí. Divirtiéndote, corriendo, saltando. Lo vuelves a disfrutar. Y en este disfrute, ¿qué recuerdas? Porque a mí me pasa lo mismo. De repente, te digo, yo amo programar y demás, pero así no sale, no sale, no sale. Y comienzo yo a recordar como esas primeras partes de decir, es que lo hago por esto, me gusta. Y empiezas otra vez a disfrutarlo. ¿Tú tenías estos recuerdos de regresar a tu niñez, a lo mejor a Tetecal, a tu pueblo, con tus papás, con tu papá, jugando fútbol? ¿O qué es lo que te hace, digo, aparte de tu terapia, de esta salud mental, de sacar como, pues, externarle a un profesional lo que sientes? Pero personalmente, tú que nos puedas contar, ¿cómo sentías esta parte para ese regreso a la diversión? Creo que comienzo a soltar culpas. Claro. Comienzo a soltar culpas de un mal pase, de que el gol fue por mi culpa o esas ciertas cosas. Y cuando sueltas culpas, todo cambia. Claro. Todo es diferente. Vuelves a recordar de... Yo cuando jugaba en la calle con mis amigos, que ponías una piedra... Una piedra, un bote, ¿no? Sí, sí, y es solo fútbol, es fútbol. Me encanta. Yo pensaría, como te dije hace un ratito, nadie se va a morir. Sí. Será una mala racha, hay que trabajar, pero, pues, al final es eso, nadie se va a morir, ¿no? Sí. O sea, y en ese sentido, ¿tú ahora disfrutas el fútbol? Mucho, mucho. ¿Ya no puedes, será que ya no puedes estar sin el fútbol? Lo he platicado con mis amigas, lo he platicado con una amiga en Juárez, que creo que el día que yo deje de hacer ejercicio, bueno, cuando yo me retire del fútbol, si dejo de hacer ejercicio, me voy a volver loca. Ya, es eso. Yo hasta la fecha me vuelvo loco, si no programo. O sea, yo creo que a todas las personas les pasa, ¿no? Dejas de hacer algo, te jubilan a lo mejor, y te vuelves un poco loco, yo creo. Sí, 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 porque el fútbol es mi vida, me encanta el fútbol, es todo. Oye, ¿qué pasará el día que te retires? ¿Te gustaría ser entrenadora? No lo sé. ¿Es complicado ser entrenadora? Es complicado, sí, es... Justo, pues, lo hablaba con mi psicólogo y todo, y el ser entrenador es una parte difícil, es difícil para ellos, porque al final igual se ve una presión de dejo fuera esta, va a jugar esta, que hay gente inconforme. Recibes todas las mentadas, ¿no? Sí, sí. En el Mundial, ahorita, por ejemplo, que está un proceso bien cañón de la selección mexicana, ¿no? O sea, ya nadie cree en la selección mexicana varonil, y bueno, viene una limpia, nuevos directivos, y igual llega Jimmy Lozano y hace todo un show, al final ellos se llevan como todas las mentadas, ¿no? Sí, sí. La presión está a tope. Sí, como para nosotros como jugadores, también muy difícil de que... Quieres estar y no te convocan, ¿no? Exacto, sí. Justo, pues, para los entrenadores también. Lo viven igual. O peor, ¿no? O peor, sí, sí. Oye, en el caso de un jugador, digamos, ¿cuál será la falla más importante? ¿Meter un autogol? Yo estaba analizando eso y decía, regularmente... No, no regularmente. Todos los autogoles son accidentes, ¿no? Sí. De repente estás en el momento, pues, no exacto, o en el momento exacto para regarla, ¿no? Pasa por tu cabeza y ¡pam! Sí. O entra un pie y te pega y sale hacia el otro lado. O también las faltas, porque de repente, pues, bueno, cuando te barres o cuando vas sobre la pelota, pues, no tienes el control. O sea, tu cuerpo se va, ¿no? Y, pues, de repente comentes una lesión. ¿Cuál será como el error más garrafal que podría tener un jugador de fútbol? No lo sé. Como los autogoles o el fallar un gol frente a la portería. Fallar un gol. Un penal. Un penal. Entonces, no sé, no podría decirte cuál sería como el... Como el más top. Todos son importantes. Sí, sí, sí. ¿Tú piensas cuando entras a la cancha o a lo mejor en algún momento de decir, pues, no tengo que meter un autogol? ¿Lo has pensado? No. Nunca. ¿Nunca entras con eso? No, no, no. O sea, entras concentrada en hacia adelante, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Perdón. Dime, dime. Tiempo atrás, donde, pues, te contaba que yo la estaba pasando un poco mal, yo se entraba como con el miedo de equivocarme. Claro. Me voy a equivocar. Es que sí la equivoco. Y cuando comienzas como el chip te cambia. Sí. Llega un punto que ya ni lo piensas eso. Pero yo ahora comienzo como vuelvo a disfrutar el fútbol y ya no pienso eso. Ya pienso más como atacar, atacar, vamos a ganar. Dar un buen pase, un buen centro. Digamos que asumes esa responsabilidad con lo que llevas, ¿no? En los botines. Yo les decía, de repente... Y te digo, te lo pregunto porque de repente sí yo conocí en algún momento amigos que me decían, es que, desde así, tengo miedo de meter un autogol. O sea, digo, ¿por qué tienes ese miedo? Regularmente son accidentes. O sea, yo no he visto un autogol a propósito. O tú dime un caso, ¿no? No, no, no. Y yo recuerdo, jugaba el DF y me decían, ¿no tienes miedo de que me falle un gol? Pues es que yo no entro pensando en que me falle un gol. Más bien es... Me cuidaba las lesiones porque yo no era profesional. Y yo decía, tengo que ir de mañana a trabajar, ¿no? Pero de repente sí conocí a personas que me decían, es que sí, sí tengo ciertos miedos de eso. Sí. No, yo no. No, no te pasa. Nunca lo había pensado. ¿Será que te acostumbras ya cuando eres profesional? Porque a lo mejor cuando eres amateur igual y sí, ¿no? ¿Cambia el chip cuando eres profesional? Cambia el chip en la disciplina. Como lo hablábamos, era cuidarte, cuidarte mucho. Dejar de hacer ciertas cosas como en todos los trabajos. Dejas de sacrificios, ¿no? Sí. Sí, se le puede llamar, ¿no? Sí, sí. Yo, pues a veces estoy en mi teléfono y estoy viendo historias de mis amigos que están de fiesta o que la están, sí, que la están pasando bien en una fiesta o cosas. Y yo estoy acostada en mi cama. Porque tienes partido. Te olvido de un partido. O estás cansado. Sí, pero luego como que es algo de la historia y es como, bueno, no pasa nada. Me encanta el fútbol y puedo dejar de faltar a una fiesta cientos de veces por mi partido de fútbol. Entonces, ¿será que el sacrificio más importante, o no quiero decir más importante, de alguna forma importante, sería perderte las fiestas familiares? Es difícil, es difícil. Justo acabo de ver a mi primito. Mi primito es mi adoración, es como mi hermano, lo amo con todo mi corazón ese niño. Y yo me fui de casa cuando él iba en segundo de primaria. Ahora está en segundo de secundaria. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Mucho, pasó mucho tiempo. Y ahí me doy cuenta que te pierdes como… Todo ese crecimiento, ¿no? Todo eso cuando creció. Sí. Sí, creció mucho. ¿Y tú crees que en ese sacrificio el hecho de que tenga a su prima, que ya fue seleccionada, lo valga? O sea, yo mismo dije que tu primo es, oye, mi prima es Fátima, Fátima Arellano. Porque suele pasar. Seguramente él estará muy orgulloso de eso. Sí, seguramente, pero mi primito me trata… ¿Como su prima? Sí, como su prima, como su hermana, literal. Claro. Hemos crecido como hermanos y es como… A veces me echa burlas o me manda un mensaje de un video chistoso o así, o reventándome. No sé, soy su primo para él. Claro. Oye, en esta parte de tu terapia, me imagino también, no sé, pero ¿cómo lidias con la fama? O sea, sales de un pueblo pequeñito, somos 7,400 y tantos habitantes, tu formación aquí, te vas a Cuernavaca, saltas a Pachuca, la primer futbolista profesional de Tetecala. ¿Cómo lidias con eso? La gente entiendo que también tienes derecho a disfrutar, que sales al Zócalo y demás, y seguramente te piden un autógrafo, una foto. ¿Cómo lidias con eso? La verdad es que, como te lo dije al principio, Tetecala es mi casa, es mi lugar favorito. Me encanta estar acá, me encanta platicar con la gente, saludarla. He dicho que puede haber salido de Tetecala, pero Tetecala nunca va a salir de ahí. Todos decimos eso, todos tenemos eso de dicho. Sí. Tetecala lo llevamos para donde sea. Sí, donde sea. Y ahora que estoy en Juárez o en cada partido, siempre pienso en Tetecala. ¿Qué la gente de allá le cuentas de Tetecala? Yo donde sea que voy es, ya me tienes harto de tu pueblo, tienes que llevarlo. Y yo, es que no baches, Tetecala es el ombligo del mundo, les digo. Sí, sí, todo el tiempo les hablo de Tetecala. Todo, todo, todo el tiempo. A veces yo también creo que harto a mis compañeras de hablar de Tetecala, pero nunca me voy a cansar de hablarlo. ¿Qué te gusta de Tetecala? Todo. Todo. La gente, la comida. Las gorditas. Ay, me encantan las gorditas. ¿De haba o de chales o de qué comes? De haba. De haba, de haba, me encantan, me encantan. ¿El pozole de garbanzo te gusta? También, el de maíz más. ¿El de maíz más? Sí, sí. Es que el pozole de garbanzo, yo presumo, como no tienes el de pozole de garbanzo, porque nada más es en esta zona. Sí. Tengo un amigo que me visita quizá cada año, cada medio año. Se lleva un vitrolero de pozole de garbanzo. O sea, sin mentir, te dice, vamos al pozole. Y se lleva un vitrolero y dice, comí pozole toda la semana. Porque no entienden, yo les decía apenas en un post de la página, no entienden la combinación de esta parte del chile rojo con el garbanzo y con el camarón seco. Sí. Y ellos dicen, ¿cómo puede tener camarón seco el garbanzo, el pozole? Y yo, es que de verdad lo tienes que probar. Dicen, no, es imposible. No, este cuate llega con su vitrolero y órale, vámonos. Y me decía, oye, qué gastronomía tan rica tiene. Sí, sí, yo, la cecina. La cecina. No manches. Sí, yo, yo llego acá y lo primero que le pide a mi abuela es cecina. Unos frijolitos. Sí, mi abuela prepara. ¿Te gusta el aguacate? Sí, me encanta. Sí, sí. Unos frijolitos con aguacate, salsa, molcajete. No, lo que siempre yo le pido a mi abuela llegando es las enchiladas con cecina. Ah, enchiladas, sí. Me encantan. ¿Enchiladas verdes o rojas? Mi abuela me las hace verdes. Sí, a mí me gustan también las verdes. Sí, definitivamente. Oye, las huertas de Tetecala. ¿Perdón? Las huertas de Tetecala. Ir a caminar. Sí, también. Sí, las disfrutes. Sí, ir al campo deportivo. Ir al campo de fútbol. Sentarme en las gradas. Me encanta. Lo disfruto muchísimo también. ¿Y qué te dicen cuando, ah, ya llegó Fátima? Vamos a jugar mejor, ¿no? Nada, me encanta ir a ver los juegos aquí en Tetecala. O sea, me siento y me pido unas frutas. Claro, picada, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿y no presumes los campos de Tetecala? Sí, también. Porque son los mejores. Sí, todo. La verdad es que yo presumo todo Tetecala. Yo siempre que les digo, es que Tetecala tiene los mejores campos de fútbol. Sí. O sea, yo en algún momento que jugué, no manches, pura arena. Y me decían, oye, oye, ¿quién mantiene los pastos tan bonitos? Le dije, pues es que aquí sí los cuidan porque aquí les gusta el fútbol. Sí, sí. Dicían, no manches, están bien chidos estos campos. O sea, todo el mundo me decía, nos gusta ir a Tetecala por el ambiente, son futboleros, pero los campos. Le digo, es que sí, la neta sí es como los mejores de la zona. Sí, sí. Oye, Fátima, regresando un poquito a tu historia, sé que debutas en un juego contra Pumas. Pumas. ¿Qué se siente debutar a nivel profesional? Creo que ni lo pensé. No, como que ni me di cuenta, no lo sé, es raro. Solo yo quería entrar a la cancha a jugar fútbol. O sea, decías, no sé qué estoy haciendo, pero vamos a jugar fútbol. No sé todo lo que pasó antes, pero vamos a jugar fútbol. Sí, sí. ¿Te imaginaste alguna vez llegar a eso? No, nunca. Nunca. O sea, yo sí decía como, yo quiero jugar fútbol en algún equipo de la liga o algo así, pero pues en ese entonces no había equipos. Entonces, no, nunca lo imaginé. Haciendo toda esa remembranza y en tus partidos aquí en el campo de fútbol, ¿cómo te sientes haber logrado todo esto? Contenta, feliz. Pues veo todo el trabajo y, bueno, todo lo que me ha costado, todo lo que he pasado y digo, está valiendo la pena. ¿Crees que si haces como el recuento de esto, los sacrificios que llevaste, dices, lo logré, estuve en un mundial, se hizo una liga y estoy en un equipo? Sí, diría, lo podré volver a hacer muchas veces más. Lo volvería a hacer. ¿Lo volverías a hacer? Antes te has querido dedicar a, digamos, entiendo que el fútbol pues lo era o lo es todo, pero en algún momento dijiste, me quiero dedicar como a otra cosa. Algo que dijeras, pues, quiero ser doctora, no sé, quiero ser abogada. Creo que no, ni sabía que... O sea, ¿te llegó así como esa parte? Sí, sí, me llegó. ¿Tendrás algún momento que digas, fue aquí donde dije, esto es lo mío? Creo que cuando llegué a la selección mexicana. La selección mexicana. Y fue cuando dije, aquí es, aquí es mi lugar. Después de tantas visorías y todo el proceso. Después de tanto... Sin liga, ¿no? Sí, igual mis papás, antes del fútbol profesional, que vamos a las 10 de la mañana acá, luego a las 12 en otra cancha, luego a las 5 en otra cancha, ir así de campo en campo. Jamás lo imaginé. Jamás lo imaginé. No, no. ¿Crees que en algún momento de tu niñez, no sé, inconscientemente, quizá no pensaste en el fútbol, pero sí decir, pues quiero ser algo como importante en el fútbol? Digamos, antes de... Pues es que cuando eres niño no tienes conciencia, te gusta el fútbol, pero a lo mejor inconscientemente decías, pues sí, veo los partidos, veo a mi papá jugar, me encanta, quiero como proyectarme en eso. No lo sé, la verdad no lo recuerdo, pero sí recuerdo que una vez en primaria nos pusieron como hacer grupitos de acá que nos queríamos dedicar y cosas así, y había un grupito, pues estaba el grupito de doctor, de maestro, de etcétera, 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 y estaba un grupito de futbolistas. Y recuerdo claramente que yo no lo dudé y me fui con los futbolistas. Dijiste, ¿aquí? Sí, 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 creo que iba en cuarto de primaria cuando pasó eso, pero sí lo recuerdo. Sí, es como tu recuerdo del fútbol. Sí, sí. Oye, y cuando empezabas a jugar aquí, pues tampoco había liga femenil, ¿no? O sea, aquí en, digamos, en Tetecala, en toda esta parte. ¿Jugabas con niños? Sí, jugaba con niños igual. Entrenaba con Don Marce y jugaba con niños. ¿Y qué se sentía jugar con niños? No sé, era... Me cuidaban mucho, creo yo. Me cuidaban de algún golpe o cosas así, pero yo solo iba a jugar fútbol. ¿Para ti era el fútbol? Sí, para mí era fútbol. Oye, Fátima, en esta parte de tu llegada a Juárez, metes un gol, el quinto gol. ¿Cuántos has metido en tu carrera que digas, estos son como parteaguas? No he metido tantos en la liga. Creo que metí uno contra Cruz Azul, dos a Necaxa, uno a Lobos Guap, creo que ya. Ok. Y de todos estos, en algún momento dijiste, ¿cómo es esta parte? Porque quiero imaginarme en el campo así de... Porque viste este quinto gol y fue así de... ¡Fátima, Fátima, Fátima! Y pasa el pase y te cuelas de cabezazo. O sea, ¿cómo lo piensas? ¿Cómo dices? Pues me voy a aventar, o sea... No, ni lo pensé. O sea, así tal cual, instintivamente. Sí, creo que fue una jugada de entrenamiento, porque en el entrenamiento justo estaba haciendo como ese momento. Sí se ve, o sea, sí se nota. Porque, te digo, de repente toman el balón de este lado y cuando vio, ¡Fátima, Fátima, Fátima! Y la chica estaba en la defensiva. O sea, nomás como que hizo, instintiva, ¡Ah, en gol! Sí, sí, sí. Sí. En el entrenamiento yo hacía esos movimientos, pero justo terminando el partido, pues todos mis compañeros me felicitaron y súper contentas también, pero me hacen burla porque me dicen que yo nunca meto la cabeza. Nunca meto la cabeza. Nunca metes la cabeza. Nunca, nunca. Y me dicen, hasta que metes la cabeza. Digamos que esa es la bulla, ¿no? Sí, 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 sí. Es que sí se ve impresionante. De hecho, yo así, le van a pegar en la cabeza, le van a pegar en la cabeza. Sí, sí, no, pero... No, ni lo pensé. O sea, cuando metí la cabeza ni lo pensé, solo fue... Va a entrar. Oye, y en esta parte, pues de los goles de las mujeres, de la liga femenil, ¿cómo ves la liga femenil? Porque fue un parteaguas. Digo, pues ya en países europeos, pues ya estaba esta liga y demás. En México comenzó a funcionar. Pero ¿cómo ves esta apertura? Porque te hacía la pregunta anterior, jugabas con niños. Sí. Y ahora llegas a una liga femenil, tienes equipo y está creciendo. Porque también entiendo que de repente, al final el fútbol es un negocio, ¿no? No lo quisiera decir tan crudamente, pero las entradas pagan sus sueldos, pagan a trabajadores del estadio, mantenimiento. Es todo un motor que tiene que circular, pues, a partir de cómo se muevan las entradas, la mercancía, las playeras y demás. Pero en este sentido, ¿tú cómo ves la liga? ¿Va creciendo? ¿Va decreciendo? ¿Ahí vamos como pionera? ¿Tienes toda la autoridad para hablar de todo el proceso? No, la verdad es que está creciendo muchísimo la liga. Mucho, mucho, mucho en todos los sentidos. Los clubes ya brindan muchísimas… ¿Oportunidades? Oportunidades, apoyos. Tanto vestidores que canchas propias para la femenil. Claro. Este, uniformes, entre muchas otras cosas que… Que al principio no hacían, ¿no? Sí, que ya vienen extranjeras, que ya es libre, porque inició la liga con un tope de edad y con… Ok. ¿Había un tope de edad, entonces? Digamos, para hacia arriba, ¿no? Sí, porque había mayores. O sea, ciertas mayores podían estar… Creo que tres podían estar dentro de la cancha al inicio de la liga. Ok. Tres mayores. Tres mayores. No recuerdo de qué edad. No recuerdo de qué edad. Pero sí eran tres mayores. Pero digamos que el tope eran tres mayores. Tres mayores, sí. Y ahora ya es libre, ya vienen extranjeras. Sí, acabo de ver el fichaje. Vas a jugar contra ella, ¿no? Es una jugadora… Sí, sí, sí. Viene… Creo que del Barcelona. Sí, creo que sí. Y llega a la América. Acabo de ver la nota hoy en la mañana que se empezó a circular. Es una de cabello chino. Sí. Es fuerte. Sí. Es fuerte. Sí, sí. Y la vas a enfrentar, te va a tocar. Sí. ¿Qué se siente enfrentar a ese tipo de rivales? Como a las alemanas que decías que son fuertes. Entonces, emociona. Emociona. Se siente la adrenalina. ¿Así de si puedo? Sí. Sí, sí. Los mexicanos somos fregones. Sí. Oye, Fatima, ¿quién fue tu inspiración de chavita en el fútbol? Digo, no había femenil, pero seguramente tenías como tu ídolo. Siempre me gustó Mónico Campo. ¿Mónico Campo? Mónico Campo. Es un referente. Sí. Es un crack. Sí. Kenti Robles también me gusta. Ok. Y de hombres, Messi. ¿Messi o Ronaldo o Cristiano? No, Messi. ¿Messi? Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que los dos. Me encanta Messi, pero también admiro mucho a Cristiano Ronaldo por toda su disciplina. ¿Es más disciplinado o se ve más disciplinado que Messi, no? Es un debate muy largo porque Messi es un don. Es lo que te iba a decir. O sea, creo que la disciplina formó a Cristiano. Sí. Pero el don lo tiene Messi. Sí. Sí. O sea, los disfruta así por igual, ¿no? O sea, tiene cada quien lo suyo, pero, o sea, si tenemos que hacer una distinción. Yo, por lo menos, sin conocer tanto, creo que Cristiano fue formado por la disciplina. Sí. Y Messi, pues, no manches, tiene un don en los pies. O sea, recuerdo varios partidos con la selección mexicana, donde varios argentinos que decían, no manches, no va a pasar nada, y ahí en el último minuto, gol. Sí. O sea, no manches, ¿cómo puede ser que en dos segundos te hagan una jugada? Sí. Pues es un don, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivamente, pues, Messi lo tiene, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero te decantas por Messi. Sí, me encanta cómo juega Messi. Y ahora que está en Estados Unidos, ¿cómo lo ves? No, ya contraté todas las plataformas. ¿Y crees que va bien? Pues la rompió ahorita. Sí, la está rompiendo, la sigue rompiendo. O sea, oye, y digamos que en esta parte formativa de cuando eras chavita, que decías, ah, pues, mi jugador, así, ¿tenías un equipo? ¿De aquel iba? Ajá. Siempre he leído al Barcelona. Al Barcelona. Sí. ¿Y de México? De México creo que nunca tuve. ¿Nunca fue así de, le voy a los Pumas, a la América, en la calle? No, no, no. ¿Nunca? No, no, nunca. ¿Y cuando te retires, en algún momento, has pensado en eso? O sea, vas a decir, bueno, pues, a lo mejor regreso a Pachuca a intentar como ser entrenadora. Porque ahora ya hay escuelas de entrenadores, ¿no? Sí. Y de árbitros y de todo un show. Sí, sí. ¿Has pensado en eso? Sí, sí lo he pensado. Sí lo he pensado, pero aún no sé qué. No tienes decidido. No, no lo decido. No sé si quiero seguir por esta línea del deporte o salirme. O a otra cosa. Sí, o a otra cosa. Sí, aún no. Aún no lo he decidido. Oye, ¿es cansado en esta parte de ir a los viajes con los equipos? Es cansado. Digamos que tienes partido que he pasado mañana y tienen que viajar desde hoy. Sí, el viaje cansa mucho. Es de lo más cansado que se puede hacer, ¿no? Sí, sí. Es muy cansado viajar. Porque entre que esperas, el avión, el avión, el que bajas y recibes tus maletas, que llegas al hotel, es muy, muy cansado. Cuando son partidos, pues ustedes están hasta el otro lado. Sí. ¿Puro avión? Puro avión. Sí, porque los de acá están, que viajan, pues es más al centro en camión, ¿no? Sí, sí. Ah, pero aquí puro avión. Puro avión. Puro avión. No hay otra. ¿Hay alguna anécdota que nos puedas contar, curiosa, que digas, pues es que estuve en Uruguay y me pasó esto, esto, o en un partido así, esto, o no me la creía, o conocí a alguien que a lo mejor no pensaba que lo iba a conocer? No recuerdo. Pues en selección que conocí a muchos jugadores. Chicharro, a Chicharito, a Rafa Márquez, a Carlos Vela, a Miguel Ayun, a Talavera, he conocido a muchas personas ahí en… A los profesionales. Sí, sí. Oye, ¿cuál será para ti? Puede ser uno diferente a todos, los que regularmente, pero el máximo referente del fútbol mexicano, varonil. ¿Varonil? Sí, hay muchos. Rafa Márquez, Chicharito, Hugo Sánchez, Cuauhtémoc Blanco, Memo Ochoa. Memo Ochoa. Sí, es. ¿Podría decirte? ¿Y en la femenil? También hay. ¿Será Mónica Ocampo la máxima referente? ¿O Maribel Domínguez también? Maribel Domínguez. Mónica Ocampo, Maribel Domínguez. Porque, digo, en mi caso, no sé, creo que hizo historia Rafa Márquez y Hugo Sánchez. Sí, sí, sí. Quizá Luis García. Y en la femenil, pues Maribel Domínguez y Mónica Ocampo. O sea, sin problemas serían referentes, ¿no? Sí. Kenti Raúl está también. También. Haciendo mucha historia. Y luego Fátima Oregano, ¿no? Pues eres referente directamente de toda esta parte del fútbol. Fátima, de verdad quisiera terminar este episodio. No sé si quisiera decir, hablando por todos los tetecalenses, pero al ser la jugadora, a la primer jugadora que llega al circuito profesional, pues eres parte de la inspiración de muchas y muchos, ¿no? Donde quiero decir que la constancia, la disciplina y todo lo que nos has platicado, pues forman, te forman como jugadora. Y te digo, no sé si quisiera decir, hablar por todos, pero creo que eres un orgullo tetecalense, sin lugar a dudas. Gracias. Y que todos los tetecalenses, sin conocerte, porque es nuestra primera charla, quiero decirle a todos los que nos están viendo, y que te veamos por televisión o te vemos por plataformas, pues decir, wow. O sea, yo compartí, estabas en el once ideal, saliste en la jornada pasada once ideal y el quinto gol, pues obviamente te digo, todos los tetecalenses orgullosísimos de ti. Y quiero agradecerte de verdad el tiempo que te has tomado para venir al podcast. Sé que estás súper ocupada, me lo mencionaste. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias a ti por invitarme y por esta gran charla que tuvimos. Quiero que en algún momento comprometerte a tener otro episodio del podcast más adelante, para que nos cuentes cómo te va en la liga, cómo vas y demás. Porque ni siquiera imagino toda esta parte de que se vive adentro del fútbol. O sea, lo vemos como aficionados, pero adentro me imagino un montón de historias. Sí, varias. Entonces, de verdad agradecerte. Venimos otra vez. De verdad, de verdad, muchísimas gracias. Esto es prácticamente una conversación para conocerte un poquito más, toda tu carrera. Y orgullosísima tetecalense para todos nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que te la pases súper bien en tu estancia en Tetecala. Que regreses pronto. Yo sé que de repente por la chamba es un poquito complicado. Pero, de verdad, agradecerte mucho. Muchísimas gracias, Fátima. Muchísimas gracias. Y muchísimo éxito. Gracias. Te deseo, yo creo que todos los tetecalenses también, que la sigas rompiendo porque la estás rompiendo. Y, pues, te vemos al regreso aquí a Tetecala. Sí, primero adiós. Disfruta mucho. Muchas gracias. A tu familia, a tu primito, a todos. Sí, a todos. Cometí unos tacos. ¿Perdón? Cometí unos tacos. Sí, sí, ya, para cenar. Para cenar. ¿Sale? Sí, sí. Muchísimas gracias otra vez. No, muchísimas gracias. Y, pues, te tenemos ahí unos regalitos. Muchas gracias. Una gorrita de carretera y unos calendarios que mandamos a hacer un tiraje, pues, muy poquitos, pero, te digo, es mitad de año, pero de verdad, disfrútalos mucho. Muchísimas gracias. Con muchísimo corazón. Para que te acuerdes de las huertas de Tetecala. Es natural, es Tetecala. Y, amigos, nos trajo su playera oficial. Vean nada más. Aquí está. Fátima Arellano, con su número, el 8. El 8. ¿Por qué el 8? ¿Te gusta el 8? Hablábamos de las cábalas. ¿Cábalas? Y creo que también es. Es una, el 8. Sí, es 8. ¿Ha marcado tu carrera el número 8? Sí. De hecho, en unas visorias traía una casaca que tenía el número 8. Ok. Tenía el 28. Entonces, es muy importante el 8. Y ahí está. Fátima ahorita está jugando en el Juárez, en Ciudad Juárez. Ahí está con el número 8. Véanla. Pasan los clips del partido ahí. Lo pueden seguir. Te etiquetamos. Y también, me imagino que el community manager del Facebook de Ciudad Juárez nos comentó así de, ¡Ah, qué chido! Le digo, es orgullo tetecalense. Así que, sí, nos contestan. Y la verdad es que estamos bien orgullosos. Esta playera la vamos a poner aquí. Pues, está firmada. Y de verdad le agradecemos muchísimo a Fátima que nos haya traído este regalito. Y, Fátima, otra vez, de verdad agradecemos muchísimo tu tiempo. Entendemos la parte profesional. Y lo estamos súper emocionados aquí en Tetecala. Fátima, muchísimas gracias por tiempo. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Y bueno, amigos, este es el podcast y estuvo Fátima Arellano. Y la verdad es que nos la pasamos genial en esta charla. Nos vemos en el siguiente. Estuvo chido, ¿no? Estuvo muy padre.